Continuamos en Amor, Amor. Bania dieciocho cero uno, dice, señora Susana Villarán, están tocando el tema de inseguridad ciudadana del que usted tanto hablaba y prometió que solucionaba. Random veinticuatro, ¿dónde está la alcaldesa de Lima que le quite la licencia a la empresa Orión? ¿No se dan cuenta que ha muerto una persona? Lisette dice que el servicio militar obligatorio sea ya y que vuelvan las batidas. Está dando algunas ideas y también NEPCAS dice el problema está en los fiscales y los jueces. La policía detiene y ellos sueltan solo si el agraviado es conocido. Bueno, hay otros casos también, pero vamos a ir conversando también con nuestros invitados. Don Ivo, usted en la publicidad estábamos conversando y dijo que iba a tomar ciertas medidas. Me habló de cuatro, ¿no es cierto? Bueno, en realidad es un pedido. ¿De cuánto? Ok. Tiene las cámaras para usted. En todo caso una exigencia a las autoridades en cuanto a lo que es la calificación de este homicidio. Debería de recibir este individuo y las personas que están detrás de él, aquellas que lo obligan a salir a la calle, a hacer carreras y a obtener una determinada cantidad de dinero cada día por la cual compiten entre sí y con otras empresas, ¿no? Y eso es lo que ocasiona tantos accidentes graves y fatales como el de mi hijo. Entonces, para ello nosotros estamos pidiendo, bueno, por supuesto que la detención inmediata del chofer. Porque no solamente ha habido una muerte, sino también ha habido una omisión de auxilio, ¿no? Que eso es una pena a parte. Y aparte, 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 ese señor en este momento tiene el brevete y no tiene ni siquiera... No, tiene el brevete y puede utilizarlo. Y aparte de eso... Pero no debería. No debería. Y ni siquiera le han puesto una infracción. No ha cometido, ante la ley, no ha cometido ninguna infracción y sigue en calidad de citado. Pero esta empresa Orión, no entendemos qué tipo de corona tiene. Se está burlando de todos los peruanos. No es el primer caso tampoco, ¿ah? No es el primer caso. Y usted va a tomar cartas... No, hay muertos, hay muertos detrás también. Va a tomar cartas en el asunto también con la empresa, ¿no? Claro que sí. Los vamos a enjuiciar civilmente. Ahora, la parte penal lo ejecuta la fiscalía. La 37ª Fiscalía está viendo el caso. Nosotros somos parte, estamos aportando todas las pruebas que hemos podido obtener. Ahora, los colegas de su hijo, porque él era un fotógrafo reconocido, trabaja en el medio, en el medio que trabajamos nosotros también. Y usted está organizando un plantón con la gente que... Algo previo. En todo caso, nosotros estamos siguiendo la detención del chofer, el embargo de los bienes de la empresa y la cancelación de la ruta. Ahora, la responsabilidad también hay que delimitarla, ¿no? No es competencia de la Alcaldía de Lima. Es competencia de la Alcaldía de Callao. Ahí es donde han otorgado... Fue de Callao. Han otorgado el permiso para que esta... Compañía. Empresa funcione. Es responsabilidad exclusiva de la Municipalidad de Callao. Ahora, hay otro problema, ¿no? Tanto el chofer como papita... Termine y redondee, por favor. Lo que quería agregar es que, bueno, los amigos, estudiantes del gremio, reporteros gráficos, periodistas, nos han invitado a nosotros a un plantón que se va a hacer el día de hoy a las 4 de la tarde frente al Palacio de Justicia, ¿no? Y la consigna es simple y esto involucra a toda la ciudadanía. Justicia. Que no haya impunidad, ¿no? Que es lo que queremos todos. Que las víctimas anteriores, ni mi hijo, ni los que vengan, tienen derecho a morir de esa manera y que haya absoluta impunidad. Ahora, tanto el chofer y papita son reincidentes en sus delitos. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿la pena debería ser acumulativa? Porque tú matas, atropellas, robas y, de acuerdo a la máxima pena, te dan la máxima pena de todos los delitos que has cometido. Pero no se suman, no son acumulativos. Entonces, eso también es un poco una burla. Es parte del sistema jurídico que tenemos en el país para todo tipo de crímenes. ¿Usted qué opina, señora Carla Ramos? Siempre hay esto, Justicia. Su micro, por favor. Respecto al Poder Judicial, ¿usted está conforme, como han venido trabajando, con su caso personalmente, que es su propia historia? Eso es verdad, que los policías agarran y los fiscales y los jueces son los que los sueltan. Porque los cómplices de papita, bueno, también, no sé cuál es la condición de ellos. ¿Están también siendo investigados? Solamente hay tres que están presos y los demás están sueltos. Bueno, vamos a recibir una llamada de ustedes, de los televidentes, de los ciudadanos, para que opinen sobre este caso. Buenas tardes, bienvenido a Moramor. Hola. Buenas tardes. Estás al aire, por favor. Está don Ivo Dutra y Carla Ramos. Lo que quieras decirles, el padre de Ciro Castillo aún no ha llegado. Nos dicen que está en camino. Pero, si quieres decir algo a cualquiera de nuestros invitados, este es el momento. Sí, buenas tardes. Soy el señor Massimiliano Rossini. Quiero solidarizar con los padres de todas las víctimas hacia su hijo. Yo he perdido a mi hija el año pasado. Quiero mencionar también los casos de negligencias médicas. Esto también nos ampara la seguridad hacia los hijos. Mi hija ha sufrido bastante. Y aparte de eso, cuando yo he hecho mi plantón adelante a la clínica, lo que deben garantizar la seguridad, me se me han voltado contra, porque policía, seguridad ciudadana, gobernaciones, me han hecho a mí una denuncia. O sea, aquí el tema es quién nos garantiza la seguridad. Son preparados estos señores, son honrados o son corruptos, y no saben hacer su trabajo. Esto es un tema. Es un tema muy serio. Lamentablemente, fiscales, organismos que deben trabajar en eso, dar la pena, la condenas, y actuar con rapidez no lo hacen nunca. ¿Nunca por qué? Porque no hay calidad, porque no hay seriedad, y hay mucha corrupción. Y mucho dinero, mucho dinero de por medio. Gracias, don Maximiliano, por su denuncia. Valoramos su caso y realmente comunicarse con nosotros, contándonos sus propias experiencias, ¿no? Porque realmente, Rodrigo, son millones de casos. No es solamente de la niña Romina, no es el del fotógrafo Ivo. El público tiene la palabra y su opinión sí importa en este momento.